Existe más de una razón para escoger Clinical Care Medical Center. Lo más importante es sentirnos bien, saludables. La mejor medicina que yo he recibido es el afecto y el calor humano que se siente aquí. Siéntase como en casa. Clinical Care es la diferencia. Es la diferencia. Es la diferencia. Es la diferencia. Aceptamos todos los seguros, especialistas y servicios a su disposición. 786-701-9213 786-701-9213